En 2008, metamorfosis clara y profundo saber. En una peña donde se encontraban reunidos de aquel pueblo los vecinos, metamorfosis clara preguntó a profundo saber lo que te digo. Es un punto de luz entre la noche que avanza hasta subirse a los tejados, que va mi dardo corazón tranquilo, es simplemente la luz brío de un pasado. Pues esta luz te marca muy precisa por donde hay que tirar en el camino, no seguirla de necios e impulsivos a los que importa todo, mil cominos. La historia canta con su voz concreta lo que en el carro con la bicicleta, la espada con la mano y la pistola con la senda de dar en la raqueta. Grecia, inaudita, más bella que el cielo, Roma, potente como el ras del viento, Europa, eternal de puerta abierta y América, genial en sus cimientos. Oriente, lo imposible en el misterio, porque China, Japón, India y los más, punto a punto crearon la escalera que marca simplemente el bien y el mal. Metamorfosis clara, buen pensante, insistió que aclarasen los conceptos, pues el tercer milenio es poderoso y posee más reservas y preceptos. Profundo saber dio vuelta a la taza de café con seis gotas de leche vaca y bebiendo de un trago el contenido, recibió la siguiente funda traca. Si en vez de un sorbo tomo mil tragadas, de este café con leche, haz de instante, los nervios subirán por mis estrías y mis manos caerán sobre la estante. Así, os brindo la ley de los caminos, que es tan amplia y simple como el punto luz, el abuso, destruye sin remedio lo inmediato, el futuro y al gandulo. La consecuencia es triste pero cierta, pues pagan los impontes y las damas, los corderos, los gatos y los tigres, los peces, las ballenas y las ranas. Soy transmisor de lo que está ocurriendo en este plan octavo del milenio cerca de Navidad de fin de año con el mundial Movimiento Previniendo. Al Espíritu Santo, incomprensible, dueño del todo y de intangible fuerza, pido que calme a todo de reyerta y de paz, pan y casa, amacho y hembra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!